Sabor de Cuba Yaguana baila en la loma y Pedro baila en el llamo Cuba no somos amores, vengase a Cuba y verás Porque al criollo le gusta vivir con tranquilidad En Cuba todos reímos con mucha facilidad Porque al criollo le gusta vivir con felicidad Gua, 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 ja, ja, ja Ay, qué risa María, qué risa me da Qué sabor, sí señor Qué sabor María, qué rico sabor Ay, qué risa, gua, gua, gua Ay, qué risa, ja, ja, ja Ay, qué risa, gua, gua, gua Ay, qué risa, gua, gua, gua Ay, qué risa, ja, ja, ja Ellos y jade-da, ja, ja Ay, qué risa, gua, gua, ja ¡Ay, qué risa! ¡Cua, cua, cua! ¡Ay, qué risa! ¡Ah, ah, ah! ¡Cua, cua! ¡Ah, ah, ah! ¡Ay, qué risa María, qué risa me da! ¡Qué sabor, sí señor! ¡Qué sabor María, qué rico sabor! ¡Ay, qué risa! ¡Ay, qué risa! ¡Ay, qué risa! ¡Ay, qué risa!